Vamos a ver, si han soltado las tres, porque se han visto con el agua al cuello. Si no, no lo sueltan. O sea, estaban en otro tipo de dinámica. Estaban en la dinámica de esa frase que yo quiero recordar, sumando a todo lo que ha dicho Carmen, de si nos tocan... Que además, qué frase más... Sí, sí, desde luego, podría haber escogido otro... Pero hay que recordarla, porque es lo que ha dicho el señor Valdodí, que además quiere candidatearse, como siempre, o al Congreso, o a la propia Generalidad. O sea, ha dicho, si le tocan a ella, nos tocan a todos. Esa ha sido la frase, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado para que cambien de postura tan rápidamente? Pues lo que ha pasado es que se han visto con el agua al cuello, y es lo único que les interesa. Se han visto que ni con todo su aparato mediático favorable podían salvar esto. Y han visto, como hasta en Andalucía, yo creo que una parte de los votantes de estas personas que inocentemente, engañados y engañadas especialmente, creen en este tipo de cosas, pues han visto que desconectaban. O sea, le han hecho un regalo hasta a Juan Manuel Moreno con este tipo de fiesta, que es en lo que ha acabado en este resultado electoral. Entonces, como se ven con el agua al cuello, pues han tenido que soltar lastre. Si ella se liberase en el juicio, que yo espero que no, porque lo que se está juzgando es su encubrimiento, no quien abusase, que son cosas distintas, y que también intentan manipular lo que se va a juzgar, es el encubrimiento, pues si es condenada ni siquiera sería candidata, pero si no es que la volveríamos a ver a esta señora, que recordemos que es comunista y separatista, o separatista y comunista. El que encubre un abuso no...